La afición 8 de febrero de 2018 7 y 17 de la tarde se dieron a conocer los uniformes que utilizarán los mexicanos en los Juegos Olímpicos de invierno, que se celebrarán en Pyeongchang y que darán de qué hablar debido a su gran diseño. La indumentaria se destaca por tener elementos parecidos al de Día de Muertos y que de acuerdo a Mediotiempo, Hubertus von Jogelloge aseguró que se inspiró en los días del año pasado que estuvo en San Miguel de Allende. Asimismo, el esquiador aseguró, me inspiré en lo que vi e hice algo muy mexicano, muy bonito, es algo de tradición, pero también loco, divertido, si no, nadie nos mira. Por otra parte, Jogelloge aseveró que es muy difícil aspirar a medallas en estos Juegos. Cabe señalar que en Sochi 2014 participaron 88 países pero solo 26 ganaron al menos un bronce, mientras que en Vancouver 2010 acudieron 82 delegaciones de los cuales únicamente 25 ganaron al menos una medalla.